El cerebrado que creíamos haber aniquilado ha resurgido. La mutilada forma de la criatura, a pesar de los graves daños que le infligimos, se ha reencarnado. En estos instantes prepara a su prole para una nueva ofensiva. Como me temía, fue una necedad confiar en Tarsadar. El conclave no olvidará su pérfida traición. Sin embargo, debemos mantenernos firmes. Atacar a unos cerebrados indefensos no es el camino del guerrero Protos. Debemos enfrentarnos a todo el enjambre con la fuerza y el ímpetu que nos caracterizan. Ejecutor, llevaremos a nuestra fuerza de ataque principal a la provincia de Estión, que ha caído bajo el dominio de los Ter. Ha llegado el momento de que los Ter sientan la ira de los hijos de Ayur. El pretor Fénix se quedará aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioch de cualquier posible asalto. Que Adun te acompañe, Ejecutor. Lleva la muerte a los enemigos de Ayur. El siglo XXI. Günesto XXI. GUTA Facebook 38odo. El 1031. El 1031. El 1031. El 1031. El 1131. ¡A la estela! ¡A la estela! ¡Posición reconocida! ¡Cópora! ¡Se hará! ¡Cópora! ¡Se hará! ¡Se hará! ¡La audios! ¡Recibiendo! ¡Iniciando! ¡Yokai! ¡Posición reconocida! ¡Se hará! ¡La base está siendo atacada! ¡Decorrarán las instrucciones! ¡Confermado! ¡Me toma! ¡Espera órdenes! ¡Espera órdenes! ¡No! 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 ¡Posición reconocida! ¡Cópora! ¡Posición reconocida! ¡Cópora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay suficientes minerales! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay suficientes minerales! ¡No! ¡Yogal! ¡Sea! ¡Kohora! Posición reconocida ¡Sea! Posición reconocida ¡Sea! ¡Kohora! Posición reconocida ¡Sea! ¡Kaos! ¡Sea! ¡Kohora! Posición reconocida ¡Sea! ¡No! ¡Sea! ¡Os! ¡No! ¡No! Contacto ¡Sea! ¡Sea! Posición reconocida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mejora completada! ¡Sea! ¡Posición reconocida! ¡Caos! ¡Mejora completada! ¡Esperan órdenes! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Contacto! ¡Mejora completada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La base está siendo atacada. Contacto. Sea. No hay suficientes minerales. Contacto. Posición reconocida. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. Yo-Kai. Sea. Posición reconocida. Sea. 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 Tus fuerzas están siendo atacadas Posición reconocida Mejora completa No hay conflictos, no me dajes A la espera Contacto A la espera La base está siendo atacada La base está siendo atacada Tus fuerzas están siendo atacadas La base está siendo atacada No hay suficientes minerales Contacto Siap 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 ¡Suscríbete! ¡No hay suficientes minerales! ¡Mejora completada! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay suficientes minerales! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Gracias! ¡Mi vida por Ayur! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Renicioso! ¡Gradicta la batalla! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No hay suficientes minerales! ¡Copra! ¡Sea! ¡Caos! ¡Copra! ¡Utilízame! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Contacto! ¡Sea! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Teleta de transporte completado! ¡Teleta de transporte completado! ¡Ve! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Ven~! 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 ¡Ven! ¡Ven! Transmitir. Confirmado. Comenzando. Venganza. Confirmado. Metoce. Tus fuerzas están siendo la cabeza. Tus fuerzas están siendo atacadas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 tus fuerzas están siendo atacadas 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 ¡Obedezco! ¡Yo no! ¡Esperando órdenes! ¡Mi vida por ayuda! ¡Taraos! ¡Iniciando! ¡Venganza! ¡Teletransporte completado! ¡Iniciando! ¡Teletransporte completado! ¡Me toma! ¡Venganza! ¡Confirmado! ¡No! ¡No hay suficientes minerales! ¡No hay suficientes minerales! ¡Mi vida por ayuda! ¡Contacto! ¡Teletransporte completado! ¡Yokai! ¡Esperando órdenes! ¡Se hará! ¡Kaos! ¡Kaos! ¡Mi vida por todos! ¡Posición reconocida! ¡Se hará! ¡Tus fuerzas están siendo ganadas! ¡A la espera! Caos Sea Cora Caos Teletransporte completado No hay suficientes minerales Yoga Contacto Sea Contacto Cora G-House Cora 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 Caos Cora 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 Willy Cora 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 ¡Sea! ¡Falls! ¡Yuda! ¡Espera, morales! ¡Get back to him! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Copora! ¡Tené la búsqueda completa! ¡Sea! ¡Yokai! ¡Copora! ¡Posición reconocida! ¡Sea! ¡Copora! ¡Yokai! ¡Posición reconocida! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡No hay suficientes minerales! ¡Yokai! ¡Posición reconocida! ¡Caos! ¡Yokai! ¡Posición reconocida! ¡Posición reconocida! ¡Caos! ¡Copora! ¡Caos! 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 ¡Posición reconocida! ¡Caos! 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 Jokai Kaus Medita por ayuda Bala es bella Contacto Kaus Recobera Utilízame Retoma Contacto Las fuerzas están siendo atacadas Bala es bella Posición reconocida Contacto Tus fuerzas están siendo atacadas Jokai Jokai Kotoran He vuelto Jokai 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 tus fuerzas están siendo atacadas tus fuerzas están siendo atacadas no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales no hay suficientes minerales a la espera esperando órdenes caos posición reconocida caos posición reconocida Suerte completado A la espera Chaos Mi vida por AYUR No hay No hay No hay No hay No hay No hay Transmitir Confirmado Esperando órdenes Mi vida por AYUR Gamehouse Chacón Dime todo No hay El proyecto Mi vida por AYUR Planete Espler No hay ¡Suscríbete! 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 POSICIÓN RECONOCIDA SEA COORA POSICIÓN RECONOCIDA COORA POSICIÓN RECONOCIDA SEA Y TRANUDZCO ORDEN YOGAI TRANSMITIBLE LO PAI SOI NECESARIO DEGO CRANZAR RECEDIENDO CONFIRMADO CONFIRMADO ¡Anhelo combatir! ¡Que el honor me guíe! Confirmado. Iniciando. ¡Exacto! ¡La base está siendo atacada! ¡Kohora! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Contacto! ¡Combra! ¡Este es el culo! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Contacto! ¡Este es el culo! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Kohora! ¡Segarado! Ejecutor, una enorme fuerza cerja atacan, tío. Pretor, debes resistir en tu posición lo máximo posible. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. En Taro Adun. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. a salir de Ayur en esta oscura hora y que sigues afectado por la muerte de tu amigo Fénix. Pero recuerda que él vivió y murió como un templario. Ahora es uno con el Kala y no hay mayor gloria que esa. Nosotros los Judicatores somos los encargados de supervisar la seguridad y el futuro de nuestro pueblo. No son los Zerg sino el guerrero Tassadar quien representa la mayor amenaza para nosotros ahora. Si consigue extender la oscura influencia de los templarios tétricos por Ayur, estaremos perdidos. Debemos encontrarlo y someterlo a juicio. Tassadar dijo que los Zerg abandonaron este mundo justo antes de invadir Ayur. Sin embargo, aún siento cierta oscuridad aquí. Ejecutor, prepárate para cualquier cosa. Si aún hay cerca en el planeta, seguro que ya saben de nuestra llegada.